Y este es el sabor, el virus tropical, con, con, contagio Como dice, dale, dale contagio, dale, dale contagio Hoy lloré, porque no aguanto más Siempre cumplí, con lo que prometí Porque tú, te pones a jugar Cuando mentís, mi corazón herís No mires a otro hombre, ni quieras saber de él Si no le das motivos, él te dejará de ver Por favor, trata un poco de cambiar Porque yo, nunca te podré olvidar Porque te amo, de verdad Y ahora por la noche cuando mira al cielo, llora y llora Por no haber cumplido con lo prometido, llora y llora Y ahora por la noche cuando mira al cielo, llora y llora Por no haber cumplido con lo prometido, llora y llora Seguimos Si, si, con, con, con sabor Con mucho cariño, eh Para vos Chilo Seguimos Seguimos cantando, eh Y dale, dale contagio Y dale, dale contagio Hoy llora y llora y llora y llora Hoy lloré, porque no aguanto más Siempre cumplí, con lo que prometí Porque tú, porque tú, te pones a jugar Cuando mentís, mi corazón herís No mires a otro hombre, ni quieras saber de él Si no le das motivos, él te dejará beber Por favor, trate un poco de cambiar Porque yo, nunca te podré olvidar Porque te amo, de verdad Y ahora por la noche cuando mira al cielo, llora y llora Por no haber cumplido con lo prometido, llora y llora Y ahora por la noche cuando mira al cielo, llora y llora Por no haber cumplido con lo prometido, llora y llora Y ahora Llora y llora